Una anécdota que creo que sirve para explicar el interés que tiene el Madrid por Davis es que en fechas recientes, Teo Hernández fue ofrecido al Real Madrid, el lateral izquierdo del Milán que ya pasó por la disciplina madridista y el Madrid, muy respetuosamente y con gratitud por supuesto por ese ofrecimiento, dijo que no estaba interesado porque ya está en la operación de otro lateral izquierdo Evidentemente todos los caminos conducen a Alfonso Davis con el Real Madrid el Madrid está en la operación Alfonso Davis y por eso ni siquiera tiene interés por cualquier otro lateral izquierdo